Después de una serie de catastróficas desdichas, podemos estar dentro. ¿Veis mi pantalla bien? Si tú escuchas, puedes hablar tú con ellos. O sea, a mí no me hace falta verla allí. Ah, bueno, es para poder... Vale, me entiendo, perdón. Vale, entonces... ¿Ahora dónde está el mando? ¿Eh? El mando, sí. Después de todo lo que llevamos liado... ¿Dónde está el mando? ¿Cómo nervioso yo? ¿Aquí? A ver... ¿En silencio? ¿Por qué? No, 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 no. Está mal. ¿Pero desde ahí ese micro me van a escuchar? No, 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 no. ¿Pero qué tiene que haber el micro? Ah, vale, vale, vale. Buenas tardes. Bueno, como estáis viendo, aquí hay dos chicas. ¿Tú lo estás viendo? Ah, vale, lo estáis viendo desde allí. Vale, los que están en presencial. Genial. Pues estamos viendo dos chicas y yo viniendo de camino en el coche de aquí, se me ha ocurrido la idea de cambiar totalmente la estrategia. O sea, tenía pensado hacer una cosa, pero voy a hacer algo totalmente diferente y voy a arriesgarme. No sé si hoy es el mejor día para arriesgarse, pero vamos a intentar que todo vaya bien. Después de toda esta serie de catastróficas desdichas, sin duda, disculpas a todas y a todos y vamos para adelante. Entonces, como estamos viendo, hay dos chicas. Vamos a llamar a la chica de la prensa, vamos a llamar Anita y a la chica de la gafa la vamos a llamar Carmen. Entonces, si Anita quiere llamar a Carmen porque Carmen tiene una tienda para informarse de sus productos, tiene que usar un dispositivo que es un teléfono. Entonces, si Anita llama a Carmen, le pregunta por sus productos, recibe la información y después Anita la interpreta, esa información. Ha sido en el trayecto, en el coche, viniendo para aquí, que he dicho, jope, esta es la mejor analogía que se me ocurre, porque traía otra, pero no me parecía tan simple. Esta es mucho más simple. Si os fijáis, se están utilizando teléfonos móviles, vamos a poner como ejemplo, como dispositivo. Si en lugar de dispositivos móviles, estuviésemos hablando de internet y en lugar de hablar de Anita y Carmen, estuviésemos hablando de cliente-servidor, Carmen, servidor, sirve los datos, mientras que Anita, cliente, los solicita. Realmente, es una analogía muy simple, pero que detalla a la perfección en lo que consiste el modelo cliente-servidor y al mismo tiempo lo que realiza una API. ¿Por qué? Una API, en realidad, es un acrónimo, o sea, la palabra API es el acrónimo de Application Programming Interface. Interface, interface, como queráis decirlo. Entonces, lo que significa, o sea, en realidad, esto lo que hace es, o sea, es un mecanismo que lo que permite es que los software se puedan comunicar entre sí mediante una serie de reglas. Entonces, dependiendo de la API, contendrá una reglas u otras. Entonces, nosotros lo que venimos a hablar en esta reunión, en esta charla, es sobre la red API de WordPress. Pero esto es el principio básico, o sea, tenemos que tener en cuenta que hay dos softwares que se pueden comunicar y entonces con una serie de reglas. Si ponemos el cliente y el servidor, en lugar de los softwares podríamos poner a Anita o Carmen o a dos softwares diferentes. API versus REST API. En realidad, a la API de WordPress se le llama REST API de forma popular, pero en realidad REST hace referencia a una forma de arquitectura del software. No es realmente la API en sí. La API en sí sería la API RESTful, que en realidad sería la API que establece, pues, todos los sistemas, o sea, lo que tiene todas las reglas, por así decirlo, que utiliza la arquitectura REST de esa API concreta. Vamos a lo siguiente. Y, bueno, mi nombre es Álvaro Torres. Soy colaborador de WordPress España del equipo de marketing. Mi proyecto personal como fundador es webhéroe.com. Soy muy activo en LinkedIn, pero, sin embargo, en otras redes soy muy negado. Las redes y yo, pues, bueno, somos un poco... Entonces, si queréis escribirme, tenéis dudas, lo que necesitéis, ahí está el LinkedIn, ¿vale? Lo que estáis viendo abajo a la izquierda. Y lo que he puesto ahí en QR, que quizá va a interés y lo he puesto muy grande para que nadie se escaquee, es una meetup que realizamos encuentros presenciales, pero sobre todo online para crecimiento digital. Entonces, si hacéis así con el móvil y os unís a ese club, os lo agradezco a mí y, además, que vais a tener reuniones muy, muy interesantes. La primera reunión habla sobre cómo contratar a un desarrollo de web. Punto a tener en cuenta. Pero vamos a tener muchas más charlas. Ya hay habladas varias y va a venir gente muy potente del sector del marketing y del desarrollo nacional. Entonces, seguimos con la charla. Vamos a ello. JSON. ¿Qué es JSON? JSON, aparte de que parece un nombre americano, es, o jotazón, como dice mucha gente aquí, es el acrónimo de JavaScript Object Notation. Esto, lo que es realmente es un formato aceptado por muchos otros lenguajes. Entonces, es muy útil al transferir datos, por ejemplo, entre cliente y servidor, con el ejemplo que estábamos hablando al principio, es muy útil hacerlo con este tipo de formatos porque todos los lenguajes saben interpretarlo. Entonces, es algo muy simple, pero que hay que saberlo para saber cómo funciona una API. Siguiente. Vamos, como estáis viendo, ahí he puesto, de ejemplo, el dominio de mi web, webhéroe.com, y después barra, vp, o sea, w me refiero, wp-json, barra. ¿Qué es esto? Esta es la URL base, la ruta base, que debemos tener todo en cuenta para la API REST. ¿Por qué? Simplemente conociendo esa URL nos va a lanzar una cantidad de información increíble, siempre y cuando la web esté permitiendo los datos públicos de la API REST. ¿De acuerdo? Siguiente. Si entramos en detalle, vamos a ver que hay varios campos diferentes, como el que estoy marcando ahora, que es el de namespace. ¿Y qué es un namespace? Namespace, en realidad, para que nos entendamos, no es más que un contenedor donde se almacenan datos independientes. Y lo que hay que tener más en cuenta, identificadores únicos, independientes. Entonces, si un namespace, por ejemplo, de nuestro tema, GeneratePress, es A1, y después, el identificador del namespace de GeneratePress es A1, si luego tenemos otro A1 en otro, por ejemplo, de Joast, por poner un ejemplo, pues no va a haber conflicto porque está en contenedores separados, en namespaces separados. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y, bueno, es una información muy relevante también que tenemos que tener ojo porque al entrar a la REST API estamos facilitando de forma pública una gran cantidad de información que puede ser utilizada malintencionadamente. Entonces, eso es siempre algo que tenemos que tener en cuenta. Si no la usamos de forma frecuente, mejor anular la REST API y si lo usamos frecuentemente, siempre seguir el máximo de seguridad posible. ¿De acuerdo? Namespaces. Vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pues las rutas. ¿Vale? Si os fijáis, también hay una sección que pone Routes donde si abrís os va a aparecer toda la ruta de los diferentes namespaces que hay. Por defecto, la que se usa normalmente con la API REST es vp barra v2, que lo que significa es la versión 2 de la API REST. ¿Vale? Ese es el namespace de la REST API por defecto. Luego, se van añadiendo las rutas. Pues, por ejemplo, si a vp barra v2 barra le añadimos un post, vamos a, y lo metemos en la URL, vamos a recibir toda la información de todos los posts que hay en ese blog o en esa web o como queráis decirlo. Siguiente. Endpoints. Otro término muy importante. ¿Por qué? Los endpoints, si buscamos en internet, si nos informamos, normalmente la información que obtendremos hace referencia a dispositivos conectados a una red concreta. O sea, son puntos finales de la red, por así decirlo. Pero si estamos hablando de la API REST de WordPress, a lo que nos referimos son a las funciones finales que se realizan al recibir una solicitud. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si estamos en este endpoint, que es de... Creo que es de Pages, ¿no? Era lo que estábamos mirando. Sí, de Pages. Veremos qué hay. Si entráis vosotros, vamos a ver dos endpoints. ¿Y por qué hay dos endpoints? Porque tenemos dos métodos HTTP. O sea, esto es quizás mucha información que os va a parecer muy complejo desde un principio. Pero una vez que asimilemos esto, vais a tener una cantidad de posibilidades impresionantes. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el endpoint, al final, lo que es, es una función que se realiza para recibir una llamada. Si nosotros en una URL ponemos, por ejemplo, vpv2, como he dicho, y ponemos posts, el endpoint que es, es obtener los posts. ¿De acuerdo? Luego, habría otro endpoint que sería post en lugar de get, que eso habría que ser con autenticación, que lo vamos a ver ahora. Lo que haría sería crear un post, por ejemplo. Vamos a lo siguiente. No os preocupéis si no entendéis algo que es normal al principio. ¿Y ahora por qué no va esto? Hoy no es el día, ¿no? Vale. Y ahora lo que os quería explicar. En la red API hay diferentes métodos. O sea, la comunicación que hay entre el cliente y el servidor, tengamos en cuenta la analogía que he hecho al principio, la comunicación se realiza a través del protocolo HTTP. ¿Vale? ¿Y ese protocolo qué es? Me vais a preguntar. Pues, es una forma de comunicación donde se pueden facilitar datos. No es necesario que sepáis más. Pero, lo que sí es importante es que hay unos métodos que se usan más frecuentemente. O sea, hay muchísimos métodos. Pero, por ejemplo, en la red API, yo diría que solo hay estos cinco. Que son el método GET, que para usuarios avanzados sería algo así, como un SELECT en SQL. O sea, que lo único que hace es obtener los datos. O sea, de los datos que quieras. Si fuese, por ejemplo, una llamada POST, pues serían los datos de los POST mediante GET. No tiene nada que ver con, por ejemplo, si sabéis de PHP, el dólar barra baja GET de la URL. No es lo mismo, ¿vale? Pero tiene una semejanza que os puede ayudar a memorizarlo. Después, el método POST. El método POST lo que hace, o sea, se utiliza normalmente para crear nuevo contenido. Ya sea POST, ya sea Páginas, ya sea cualquier cosa. Lo que tenemos que tener en cuenta con el método POST y con los que vamos a hablar a continuación, son que necesitamos una autenticación. El único que nos requiere de autenticación es GET, porque son datos públicos. Pero si queremos modificar algo del contenido de la web, necesitamos autenticarlo. Y lo veremos más adelante. Método PUT. Sería algo así como UPDATE en SQL. Lo que viene a decir que sería como actual, o sea, que sirve para actualizar. ¿De acuerdo? DELETE. Bueno, este no tiene mucho que decir. Seguro que lo conocéis todos y todas. Es borrar, eliminar un elemento concreto. ¿Vale? Y después, el método PATCH es un método muy infravalorado. Casi nadie lo tiene en cuenta. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para lo mismo que PUT. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que lo que hacemos es, en lugar de actualizar todo el bloque, o sea, todo el recurso, lo que hace es actualizar solamente un fragmento del recurso. Por lo que si creamos una aplicación que esté haciendo llamadas constantes, actualizando solo fragmentos del método PATCH, nos será muy útil para optimizar el rendimiento de la web. ¿De acuerdo? Otros métodos usados en otras API. Esto no tiene nada que ver con la red API, pero si os interesa, con la red API de WordPress, quiero decir, HEAD. Básicamente, lo que sirve es para ver si existe una función concreta, un recurso concreto, lo que sea, y antes de realizar una solicitud. Options, es información sobre la forma de comunicación que pueda haber entre los dos sistemas para obtener un recurso. ¿De acuerdo? Y vamos al siguiente. Aquí, ya estamos viendo, ¿estáis viendo? Sí. Ya estamos viendo que os he dividido una llamada a la red API. Con esto, ya estáis utilizando el poder de la red API. ¿Y por qué lo he dividido en diferentes colores? Si os fijáis, en amarillo, lo de arriba del todo, en amarillo, claro, hueso, lo que hay es la URL base. Lo que hay en rojo es el namespace, que os he dicho, el contenedor, ¿vale? O sea, que es el contenedor nativo de la red API de WordPress, lo que he dicho, wp barra v2. Después, pages, ¿vale? Y después, ¿qué es el interrogante y tal que hay abajo? Esos son los argumentos o los llamados también parámetros de URL. ¿Y para qué sirve? Eso es cuando realizamos una llamada, como aquí, que estamos realizando una solicitud de las páginas que existan en esa página web concreta, pues, los argumentos, lo que le estamos diciendo son que haya, por ejemplo, cinco páginas por página. Hostia, qué redundante, ¿no? Cinco páginas por página. O sea, que se muestren, básicamente, cinco páginas de tu web por páginas de la red API que va mostrándose. Y que estamos localizados en la página 3. ¿Lo entendéis? ¿Hay alguien que...? Vale. Bueno, es algo muy sencillito. Quizá, o sea, esto se va a publicar más adelante en WordPress TV. Y si veis que es muy espeso, por lo que sea, porque es que, claro, yo he empezado a tiro fijo dando mucha información, quizá para la gente no muy avanzada. Pero si lo revisáis cuatro o cinco veces, estoy seguro que vais a entenderlo todo perfectamente. ¿Vale? O sea, si ponéis esto en el navegador, esta URL va a obtener ya datos haciendo una llamada a la API REST. Esto es lo más importante que tenéis en cuenta. Solo con esa URL y conociendo esos cuatro elementos, ya estamos utilizando la API REST. Ahora, imaginemos, esto ya es llevándolo a un nivel práctico. Imaginemos que tenemos dos webs. Tenemos una web de servidor y una web de cliente. O sea, la web de cliente, por ejemplo, lo que quiere hacer es llamar a la web de servidor porque tiene un WooCommerce con muchos productos. ¿No? Pues entonces, lo que podríamos hacer es crear funciones dentro de la web cliente, la que realiza la solicitud, que vienen nativas en WordPress. Y estas son las siguientes funciones. WP barra baja Remote Request. Esto lo que es, es una función mucho más genérica. Aquí, la única diferencia es que tenemos que indicar la solicitud y luego añadir un Array asociativo en el cual se añade el método. O sea, que sería el típico Array, abrimos paréntesis y ponemos, entre comillas, method, M-E-T-H-O-D, igual, flechita para la derecha. ¿Cómo se diría eso en castellano? Flechita para la derecha, ¿no? Y a la derecha ponemos, por ejemplo, el método post. ¿Vale? ¿Y qué más? A ver, pues, lo que sería la siguiente función, por ejemplo, que es la función número dos, es VPRemoteGet. Que es algo mucho más concreto. ¿Por qué? Porque esto es como la primera función, pero no necesitamos añadir el método, no necesitamos facilitarlo. Porque ya lo tenemos de forma, o sea, porque esta función ya es concreta para ese método concreto, ¿vale? Para el método get. Que el que os dije, que no hacía falta autenticación, porque es solo para obtener datos públicos. Por lo tanto, solo necesitamos poner la URL. La tercera función, lo mismo el método post, que sería, como he comentado antes, yo estoy hablando todo el rato como si estuviésemos usando la red API de WordPress, ¿eh? Que puede haber modificaciones si usamos otra API diferente. Si usamos el número tres, eso sería para crear nuevo contenido, crear una página nueva, crear un post nuevo, etcétera, etcétera. Y VPRemoteGet, que no se usa en la API Red de WordPress, pero básicamente es lo que os comenté. Es para simplemente verificar si existe un recurso, una función o lo que sea que queramos buscar. Pero eso sería ya en una API diferente. Vamos ahora ya un poco a complicarlo un poquito más. ¿Recordáis la URL que os he mostrado hace nada? Vale. Aquí lo que estamos realizando ya, una llamada mediante Get a esa solicitud concreta, ¿vale? De esa web concreta, que la que he puesto de ejemplo es la de webhéroe.com, y la respuesta la almacenamos en response. Es algo sencillo, o sea, en response, una vez que se ejecute esa función, se almacenarán los datos obtenidos de lo que hemos visto, que es de cinco páginas en la página 3. Os acordáis, ¿no? Que estos estaban en los parámetros de URL, que es lo verde debajo del todo. ¿Hay gente escribiendo, me ha dado la impresión? Bien, vamos al tema de autenticación. ¿Qué es una autenticación? Realmente no tiene mucha complejidad. Una autenticación lo que es, es un sistema para evitar el acceso libre a un acceso restringido. O sea, es algo simple. ¿Qué tipo de autenticación tenemos en WordPress? Tenemos, según la documentación de WordPress, para la red API hay tres tipos de autenticación. Mediante cookies, que sería la autenticación que todos conocemos, por ejemplo, de acceso al panel de control, lo que hace almacenar unos cookies para reconocer la sesión de una persona logueada. ¿Vale? Mediante plugins, que, bueno, podemos descargar muchos plugins, tal y cual, que nos permiten acceder a la red API. Y sería algo simple, pero para mí, a mi forma de verlo, hoy en día algo innecesario. ¿Por qué? Porque contamos con las contraseñas de aplicación. ¿Y qué son las contraseñas de aplicación? Algo muy simple y muy sencillo desde, no sé si decirte hace una o dos versiones atrás, no sé decirlo exactamente. Y esto lo podemos encontrar en nuestro perfil, en la parte baja del todo, como podemos ver aquí. Este es mi perfil y, si os fijáis, abajo del todo pone contraseñas de aplicación. Las contraseñas de aplicación solo podemos verlas una vez. ¿Vale? Entonces, cuando se crea una, que podemos ver ahí, que podemos añadir el nombre de la contraseña, que podríamos poner, yo qué sé, REST API test, crear la contraseña, y entonces va a aparecer la contraseña, pero solo se va a almacenar, o sea, solo va a aparecer una vez. Después no vamos a poder verla nunca más. Entonces, es importante almacenarla en un lugar seguro, muy seguro. Tener en cuenta que esta contraseña va a permitir que cualquiera pueda entrar en nuestra web y tener el dominio control, sobre todo en WordPress, porque WordPress está gestionado absolutamente, bueno, absolutamente todo o no, pero casi, casi absolutamente todo está a través de la base de datos. O sea, todas las páginas, todos lados de las páginas, todos los datos de los posts, todos los datos de, absoluto, o sea, casi todo. Entonces, quien tiene acceso a la base de datos de WordPress, tiene el dominio, y sobre todo si saben utilizarla. Después, una vez que tenemos la contraseña, lo que podemos hacer es guardarla en un sitio muy seguro y utilizarla. Vamos a lo siguiente. Esto ya, aquí estamos, en el meollo de la cuestión. Esto ya sí que es práctico. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hay que ver? Mira, me voy a poner aquí, que es para que vea mejor. Pues fijaros, mira, yo lo que he creado es dos funciones en la web origen. ¿Vale? La web origen, vamos a llamarla, la que contiene la red API que va a recibir las solicitudes. ¿Vale? O sea, la servidor. La que hay de servidor cliente. Si estamos en la analogía, acordáis de Carmen, pues la web Carmen, por decirlo así de alguna forma, va a ser la que va a tener estas funciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con estas funciones? Lo que estamos haciendo es extender la red API. Estamos creando una función que no existía previamente para que cuando realicen una llamada concreta, se ejecute esa función concreta. Y aquí, voy a poner así dramático, señoras y señores, aquí es donde hay un gran potencial, pero increíblemente potente. ¿Por qué? Porque es que el límite estaría en nuestra imaginación. O sea, es que podemos crear cualquier función que luego, llamándola de forma externa, se ejecute. ¿Vale? En esta función, lo que estoy haciendo es algo muy, muy simple. Si os fijáis, pongo el ID primero, que se obtiene de los parámetros obtenidos de la llamada. Después, se obtiene el post concreto de ese ID, como podéis ver, con la función getPost. Siguiente, hay una prueba en caso de que no exista ese post. ¡Pum! Pues esto no es válido. Esto es un poquito, para ponerle un poquito más de seguridad. Ponemos los argumentos, que sería el ID, para identificar el ID del post que vamos a crear, el PostTitle y el PostContent. O sea, el título y el contenido del artículo. Y luego, lo que hacemos es devolver al mismo tiempo que ejecutamos la creación de ese post concreto. O sea, vpUpdatePost. Lo que estamos haciendo, básicamente, es actualizar un post. ¿Vale? ¿Vale? El post con ese ID va a recibir, cuando se reciba una llamada con un ID concreto, ese post va a modificar el título por el título nuevo y el contenido por el contenido nuevo que estáis viendo allí. ¿Vale? Esa es la función, digamos, el callback, como se dice. Y luego, si os fijáis a la derecha, esta es la función importante. ¿Por qué? Porque esta es la función que le estamos diciendo. Vale, registra esta función en la REST API. Y lo que hacemos es crear un namespace con el nombre que estáis viendo ahí, whh barra baja custom barra v1 barra. Eso sería el namespace de nuestro plugin, si queremos, lo podemos llamar así, personalizado. Y la llamada concreta es, si os fijáis, page y el ID después de la función de la derecha. ¿Ok? Y después, el método, mediante un método GET, que esto no se debería hacer, pero es para que lo veáis de una forma sencilla. Y el callback, que es lo que hace que el recurso de la función de la izquierda se adjunte a esa llamada concreta. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, que lo escriba, que lo diga, que no hay... Vamos, que estoy aquí para eso. Siguiente. Esta es la función que se pondría en la web cliente. En la web que realiza la solicitud. ¿De acuerdo? O sea, es... Si os fijáis, la he llamado web héroe custom request. ¿Por qué? Porque es una solicitud personalizada. Y en esta solicitud, lo que estamos haciendo, lo que le estamos diciendo es... Poner un condicional en el cual se dice, si es la página de inicio y el usuario no está logueado, realiza lo que hay dentro. ¿Y por qué he puesto esto de esta forma? Porque si el usuario está logueado, es un usuario que no nos conviene en esta ocasión de que suceda eso. Básicamente, lo que hacemos es filtrar. Que solo suceda en ciertos casos. Y eso es básicamente lo que hacen los condicionales. Almacenamos en una variable. La url base, que si os acordáis, era vp-jason. Almacenamos en otra variable llamada namespace. O sea, la inicial, en el acrónimo. El nombre del namespace. Acordaros. Mira, si estáis viendo ese namespace. Y mirad ahí arriba, el namespace es el mismo. vh-custom-v1. ¿Vale? Entonces, es importante que tengáis eso en cuenta. El namespace. ¿Por qué? Porque va después de la url base. La página de id. O sea, el id de la página, que yo he puesto el 2 aquí. Pero lo he puesto como ejemplo cualquiera. Puede ser la id de cualquier otra página. Y después, el endpoint, he puesto page. ¿Por qué? Porque si lo estáis viendo aquí arriba, también es page. Os fijáis que pone, o sea, si miráis, register, rest, root. Vaya a ver, primero el namespace y después el endpoint. El endpoint es page. Entonces, ponemos page y el id, el parámetro identificativo de la página que queremos modificar. Que es lo que os he comentado antes. Entonces, eso, después, mediante el método HTTP que os he explicado anteriormente, que es el wp-remote-get. Lo que tenemos que hacer es simplemente añadir. O sea, es lo más simple que podéis hacer. ¿Vale? Es un poquito más complejo lo de crear, extender la rest API. Pero esta es la llamada más simple que se puede hacer. Es simplemente utilizando la URL base, el namespace y el endpoint final. Que como estáis viendo, el endpoint es page barra page id. Y luego he puesto un echo, bardoom, etcétera, para mostrar la respuesta. Y es tan simple como esto. Aquí me gustaría parar un momento por si hay alguna pregunta, porque esto es lo más complejo de lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, antes sí que era, sí que ha sido mucha teoría, mucho tal, pero esto es lo que tenemos que tener más en cuenta. O sea, ¿realmente lo entendéis hasta ahora? Vale. Y ahora, ¿qué es lo que vengo a hablaros? O sea, ya he presentado algunos ejemplos. Por ejemplo, no sé si sabéis lo que es un CRUD. ¿Cuánto tiempo nos queda, por cierto? Un CRUD, por ejemplo, es lo que se le llama a las funcionalidades básicas que debe tener cualquier base de datos. Que son la creación, o sea, creación de elementos, la lectura, o sea, obtener datos, la actualización, por ejemplo, y la eliminación de datos. O sea, en este caso, en WordPress se usa SQL y cuenta de sobra con todos esos elementos, con todas esas funciones. Y esto, ¿por qué he puesto al final? ¿Qué es? Esto es un ejemplo de una web que he creado hace un año para, bueno, un artículo de una empresa de servidores que me dijo que escribiera un artículo y entonces pues creé una web totalmente automatizada con la red API. Es solo para que veáis el potencial. Con las otras APIs que hay hoy en día, como puede ser GPT, como puede ser 40.000 otras, si combinamos la potencia de esas APIs con la potencia de la API Red de WordPress, que es muy sencilla y muy potente, podemos crear maravillas. Porque podemos crear imágenes, podemos crear texto, podemos crear todo lógico, siempre y cuando tengamos un estudio previo bien realizado y facilitando unos datos y unos prompts bien pensados. Esto era una web que, de hecho, si veis donde está el pico más alto, la fecha, os imaginaréis de qué va. Todavía no la he publicado, o sea, no la he hecho pública, quiero decir, de que no he dicho todavía que es mía, por lógico, porque, bueno, no quiero que haya nadie que se le encienda la bombilla. Entonces, esto es, como podéis ver, abajo se ve los 12 meses, la gráfica de los 12 meses, y arriba se ve la gráfica de los últimos 3 meses. 70.000, 70.000 clics y todo automatizado. Yo no he tocado absolutamente nada, yo solamente he dado indicaciones. Y esto, vale, a ver, yo no me considero nichero, ¿por qué? Porque para mí la palabra nichero, los que están probando, 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 es más velocidad, hacer 40.000 proyectos a ver si alguno cae, ¿no? A mí me gusta más analizarlo todo bien, con detalle, a mí me llevó tiempo analizar el nicho, me llevó tiempo crear la estructura de, bueno, de las indicaciones, de los prompts para las diferentes APIs. Y lo que es toda la estructura, ¿vale? Me llevó bastante tiempo, pero sin embargo, he tenido una garantía de calidad. Y todo esto, simplemente utilizando la REST API de WordPress y la API de, bueno, de texto generativo, de imágenes generativas, y utilizando también otras técnicas para que haya más interacción en las webs, ¿vale? Pero ya temas de marketing. Esto es un ejemplo simplísimo, pero hay otros miles de ejemplos que se pueden hacer para crear cosas, o sea, aplicaciones con la REST API. Por ejemplo, si la tenemos en local, si tenemos una aplicación creada en Python, por ejemplo, en Python, o en PHP, que hoy en día se puede, o en JavaScript, que hoy en día se puede, aplicaciones locales. O sea, lo que podemos hacer es ir realizando llamadas automáticamente. Incluso podemos crear artículos diarios automáticos, como, por ejemplo, realizando una llamada a Google Sheets. Si realiza una llamada a la plantilla de Google Sheets, donde pone la fecha, tal, eso lo combinamos con Google Apps Scripts, que es, bueno, el lenguaje que se utiliza normalmente, que es básicamente JavaScript, pero que se utiliza en Google Sheets, para que se ejecute día a día. Y luego eso, llame a la API de WordPress para que cree un contenido nuevo. Y así, o sea, yo estoy diciendo cosas que me están imaginando ahora mismo, que no es que esto esté planeado. O sea, puedes crear barbaridades, verdaderos titanes. No sé quién dijo hace poco, no sé si fue Elon Musk en Arabia Saudí en un meeting, no estoy seguro que fue Elon Musk, pero dijo que de aquí a unos años va a haber empresas multimillonarias gestionadas por una sola persona. Y todo esto, gracias a aplicaciones como la RedSat. Así que, bueno, perdonad si he corrido mucho. Y nada, que si tenéis alguna pregunta, aquí estoy para responderla. Ahora. Sí. Bastante claro, no supone problema para nadie entenderte, es algo que esperábamos por otra parte. ¿Qué comentaros? Pues, uy, se me ha mezclado tu sonido con el mío. Ponte en silencio, si puedes. ¿Vale? ¿Le doy al silencio? Sí, puedes mezclar los dos micrófonos. Perdón, perdón. Entonces, hasta aquí hemos llegado por hoy con la tienda. La subiremos a WordPress TV. Si hay dudas o consultas, pues también las tenemos que silenciarte porque no está silenciado. A ver. La subiremos también a nuestra web, a la WordPress Ponferrada. Tenemos nuestro propio dominio. Además de tener otras cosas, tenemos todo el histórico de charlas, podéis verlo ahí. Y cualquier duda que surja, venga a través del contacto directamente con, bueno, otra vez, la página en la que está a través del contacto, Álvaro. O bien, se lo puede comunicar directamente a él. Todavía estás compartiendo. O bien directamente a él, o bien nos lo comunicaréis a través de nosotros, del grupo, de la página web, www.ponfer.org. Y ahí lo vemos, ¿vale? Cualquier pregunta, respetarles a ti, que es un tema bastante complejo. Seguramente lo podemos responder. Bueno, hay algo que no he dicho, que esto lo podemos considerar la primera parte. Si seguimos el WordPress TV, en breve, se va a hacer una ponencia, que no puedo decir dónde todavía, pero se va a hacer una ponencia más potente. ¿Una WordCamp, por casualidad? Pues lo veremos. Las WordCamp las podemos ver enteras. Veremos allí qué nos cuenta sobre la PIRES. Y poco más. No sé si hay alguna duda de alguien, si hay que participar. Dejamos de grabar aquí. Si no hay preguntas, va.